La mesa, el segmento, él está detrás de la silla. Adelante camarada. Bueno. Frente a la silla. Mira, aquí se estaba demandando que se abrieran investigaciones sobre corrupción. Al final se abren, hay una serie de personas que son acusadas de corrupción y un partido se siente afectado, de repente termina una reunión, va al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y parece como que querían liberar a los compañeros. La policía es prevenida. No había en ese momento un cordón, un perímetro de seguridad y llegan hasta la puerta, rompen la puerta y hay una situación de seguridad incómoda. Luego viene la medida de corrupción. La policía que parece que le llamaron la atención, supongo. Entonces extrema las medidas de seguridad. O sea, extiende el perímetro, ya un poquito lejos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde había una audiencia con los acusados, ministerio público, abogados, jueces. O sea, se requería una seguridad mayor. Pero se extiende mucho el perímetro, vienen los peledeístas y los policías comienzan a lanzar bombas lacrimógenas en gran cantidad y llega hasta el local del Partido de la Liberación Dominicana. Evidentemente que un exceso por celo, por temor, por cuidado a lo anterior, por el referente de la puerta, en fin, pero hubo un exceso y no es conveniente el exceso en estos momentos donde se trata de impartir justicia y lo más importante es la investigación. El PLD ha dicho, ha pedido la destitución del jefe de la policía, sin embargo el discurso anterior a ese era que era una instrucción del presidente Abinader de que el Ministerio Público era un instrumento de Abinader, de que Abinader era un dictador, etcétera, etcétera. Si se cambia solo a pedir al jefe de la policía, a pedir la destitución del jefe de la policía, uno podría interpretar que se desmonta un poco lo de enfrentar personalmente al presidente de la República y se va contra el jefe de la policía. Parecería como un atajo, inclusive políticamente conveniente. Hoy la procuradora, y ahí está el documento en pantalla, ella habla sobre el caso y evidentemente que aquí, luego ella a reconocer a quienes están al frente de la investigación, ella dice que constituye un despropósito el querer enlodar el trabajo que realiza el Ministerio Público porque la dirección paledeísta y el presidente Medina dijo que hay una deriva autoritaria, Medina diciendo eso, que hay una deriva autoritaria y que se ha politizado el Ministerio Público. Entonces Miriam Germán le da una respuesta que hay interesante, llama a la policía a tener cordura, a tener prudencia, pero también a quienes protestan a tener cuidado, a proteger el ambiente democrático de la República Dominicana. Pero yo quiero ir al fondo de esto. Aquí no hay riesgo de la democracia, aquí no hay deriva autoritaria, aquí no hay nada de eso. Por eso veo inoportuno el llamado que hace doña Margarita de que se reúnan los cuatro líderes, los grandes líderes, por el momento. No. Aquí hay una investigación, una acusación que tenía más de un año, que al fin es destrabada. Y hay personas acusadas, tres ministros, incluido un excandidato presidencial. Es una investigación que cuando uno ve los detalles, es algo muy serio. Entonces, como hay gente tratando de meter cuñas entre Miriam Germán, Camacho y Jenny, del otro lado, ella ahí reconoce el trabajo que se está haciendo. Y dice que es ahora porque había que reunir pruebas y elementos operativos para poder hacer las acusaciones. O sea, no es Jenny y Camacho que andan por ahí haciendo acusaciones a tontas y a locas. No, es el Ministerio Público, somos nosotros. Es lo que quiere decir Miriam Germán. Que, por cierto, en la carta de Antoliano Peralta, a propósito de una acusación que hizo Francisco Javier García, de que Antoliano era como el puente entre las instrucciones del Poder Ejecutivo y Procuraduría, ella dice que no. No, una reunión con Antoliano, con los equipos de trabajo, y ella dice que no responde directamente a Francisco Javier para no caer en una polémica política. El fondo es una investigación sobre corrupción. Yo entiendo perfectamente al PLD que ha dicho que es persecución política y lo coloca en el contexto político. Y eso en el momento electoral es inteligente políticamente hablando. Pero aquí hay una investigación. Los mismos PLDistas denunciaron corrupción en su momento, en los procesos internos. Entonces, no es politización de la justicia. Miriam Germán, lo saben muy bien los PLDistas, no es instrumento de Abinader. No va a coger una llamada Abinader para procesar a alguien. Yo creo que hay que dejar que la justicia haga el trabajo. Que los jueces, como dicen Miriam Germán, hagan el trabajo. Y que la campaña siga su curso. La democracia no está en riesgo. Censurar el comportamiento policial, perfecto. Pero aparte, vamos a seguir en el tribunal. Yo creo que es muy importante porque cheles más, cheles menos, se está hablando de 19 mil millones de pesos. Vamos a dejar que la justicia actúe así de simple, porque hay gente que probablemente se esté adelantando porque vienen casos o igual de tamaño o mayores que este. Aunque este tiene una suma, es algo vergonzante para no utilizar un término desajustado a esta hora del día. Sin desperdicio ese comentario. Yo pienso, no, no, no. Sin desperdicio. Ojalá y nosotros pudiésemos intercambiar posiciones y expresiones y pensamientos con relación a lo que está pasando, porque así será más rico el contenido del mensaje. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, permítame decirle lo siguiente. Nosotros hemos repetido aquí en reiteradas ocasiones que todo aquel que haya cometido un delito, un desfalco dentro de las arcas del Estado, que pague las consecuencias. Pero yo pregunto lo siguiente. Esa declaraciones, ese proceso, señores, yo no estoy aquí para defender a nadie. Ahora, ese proceso, ese proceso que se está llevando a cabo ahora, que es uno de tantos, por 19 mil millones de pesos, dicen, ¿verdad? Más o menos. Entonces, yo pregunto, ¿qué vamos a hacer con el de 14 mil millones de pesos que se reportó de obra pública ahora? No hay problema. O sea, yo pregunto eso, ¿entiendes? Yo pregunto eso. Yo quiero que sea una justicia imparcial y que para todos sea igual. Muy bien. Permíteme, permíteme, no me interrumpa, no me interrumpa. Pero promueve, no me interrumpa. Ey, 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 ey. El problema es suyo, no me interrumpa. Pero perdón, vamos a calmar, vamos a calmar, vamos a calmar. Tío, vamos a esperar que él culmine su idea. Pero es que siempre me dices eso, pero él nunca termina. Pero espérate, no, pero espérate. Cristian acaba de hablar, pero perdón, pero perdón, vamos a establecer, pero vamos a establecer algo. Uno, uno, uno. Yo no he hablado de ahí. Yo no he hablado de ahí. Pero vamos a establecer algo, perdón. Sí, dime. La parte de Cristian, sea sobre la silla o sobre la mesa o detrás de la silla, es la parte editorial nuestra. Entramos en un comentario. Carlos, usted culminó su comentario? Hace rato. ¿O está bien? No, él no me dejó conmigo. Pero es el mismo del día. Pero, 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 usted sabe que nosotros respetamos mucho a Cristian. Sí, sí, sí. Nosotros como todos los dominicanos exigimos y requerimos que la corrupción sea perseguida. Bien. Nosotros no tenemos problema con eso. Al menos yo de manera particular. Muy bien. ¿Me entiendes? Al menos yo de manera particular. Ahora bien, señores, vamos a medirlo a todos con la misma vara. Este gobierno tiene más de 23 casos de corrupción de, 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 delatados instrumentados que se han comunicado a la ciudadanía y no ha pasado nada. Muy bien. El único que se llevó al juzgado, a la justicia fue el caso 13 y lo, y lo, y lo declararon inocente. Muy bien. Absuelto. Está bien. Entonces, por favor, por favor. La justicia lo que quiero. Y yo respeto. Eran 30 segundos. Y yo respeto mucho a doña Miriam. Y yo respeto mucho a doña Miriam. Respeta el tiempo. Que merece mucho respeto. Bien, ya Carlos. Espero que sea igual para todos. gritan, perdón, dale gritan, luego digo. Vamos a decir algo. Si la justicia se toma un tiempo para instrumentar un expediente y acaban de hacer una denuncia, déjale el tiempo a la justicia que instrumente ese expediente. Ahora el otro que tenemos dos años instrumentándole, dale el espacio a la justicia. Sí, sí, porque es el pueblo dominicano que quiere, no soy yo. Lo que se le ha olvidado al PLD es que el pueblo no es el mismo. Y que por más que ustedes griten, salten y patalen, si no dejan que la justicia haga su trabajo, ustedes lo que pierden cada día es credibilidad. Dense la oportunidad de que el pueblo crea en ustedes y denle espacio a la justicia de que haga su trabajo. déjense estar clamando por una desestabilidad que ya oí a una persona hablando de ingobernabilidad. Eso no viene de aquí, señores, ya hay naciones, ya hay muchísimas gentes de todos los países del mundo con los ojos puestos en nuestro país y ven qué vamos a hacer con la justicia dominicana. Den la oportunidad que la justicia haga su trabajo, por favor. Excelente. Cristian, vamos. Carlos, Carlos acaba de decir aquellas investigaciones y dice y ahora obras públicas tal y tal y tal. Bueno, aquello del 18, 19, 20, horas públicas es ahora. Tiene que investigar sus obras públicas también. Pero aquella investigación y Miriam lo refrenda, Miriam, hermano, tenía más de dos años. Entonces, esa ha concluido, bueno, la investigación está abierta, se somete a la medida de coerción, pero los casos van en programación y hay todo, señora, hay muchos, muchos temas de corrupción del gobierno pasado y de este gobierno hay algunos temas. Entonces, tienen que ir, usted no puede excusar su falta con la ajena. Eso. Ah, bueno, ahora hay corrupción, entonces. Qué duro le diste, Cristian. El PLD no puede venderle a este país, o la dirección del PLD. La dirección del PLD no le puede vender a este país. Todo eso es persecución política. Sí, don Cristian, pero no es excusar la falta. Por favor. Madre mío, qué dolor, Carlos. No es excusar la falta. Ahora sí fue verdad. Lo que queremos es que haya equidad. Pero déjala. Que haya equidad. Dale el tiempo. Pero no me derrubo, porque yo estoy hablando con don Cristian. La equidad es tiempo, Carlos. Pero permíteme. Vamos a calmarlo, pero permíteme conversar con él. Vamos a calmarlo, señores, vamos a calmarlo. Vamos a calmarlo. La equidad es tiempo. Para que la justicia sea justa, tiene que tomarse su tiempo. Si usted le quiere hacer la carrera, porque usted le da la gana de decir que si usted quiere quitar. Una anotación final. Sí, vamos a ver. Está hablando de persecución política. Mira, con el perdón de los tres ministros o ex ministros que están bajo imputados. Son políticos, son dirigentes políticos en el fondo. ¿Cuál es la tradición democrática, de lucha, de acción política, de formación política? Un empresario. por ejemplo. De los ministros, correcto. de los ministros. Estamos hablando de Simón, de Danilo, de Francisco Javier. Estamos hablando de esa gente. No, en el fondo son tres amigos ricos del presidente Medina que fueron colocados en cargos públicos y que ahora tienen acusaciones y que dos de ellos fueron llevados a la dirección política de ese partido sin los méritos políticos para estar en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Otra historia. Entonces, por Dios, qué persecución política. No, hombre, yo creo que el perdedor haría una importante contribución si busca abogados, para quien se defiende y sigue su trabajo político electoral que a verlo necesita porque esta situación como quiera que sea le afecta. Por eso, la fuerza del pueblo hábilmente tiene una cuna, hábilmente tira la cuna, la cuna, perdón, hábilmente olvidando las bombas lacrimógenas del Congreso Nacional cuando se militarizó el Congreso. una última opuesta al pueblo. Señores, que tenemos contra el México. Ya, vamos a calmarlo. Oye, lees, ahí vamos a calmarlo. Ya, lees. Gran decisión, otra parte.